La obesidad es una enfermedad crónica no transmisible, ¿sí? Es una enfermedad multifactorial, es decir, que depende de muchos factores ambientales, culturales, genéticos, que hacen que una persona llegue a tener digamos un exceso de grasa corporal, que es lo que digamos significa esta patología. Un exceso de grasa corporal acorde al cuerpo que yo tengo. ¿Cómo se determina, digamos, si una persona es obesa o no? Sí, hay indicadores que digamos a través de índices, de acuerdo a la altura y al peso que esa persona tiene, que se va determinando qué tipo de obesidad tiene. Obviamente que primero se va pasando, o sea, no es que una persona de un día para el otro es obesa, sino es algo que se va construyendo a lo largo de un determinado tiempo. Puede ser en la infancia, puede ser en la adolescencia o ya en la vida adulta. Y como es, digamos, una enfermedad que depende de otros factores que por lo general son ambientales, es decir, si hay una familia que está acostumbrada a cocinar mucha comida, si es una persona que a lo mejor tuvo una situación particular y hace que, digamos, coma más o que se calme con la comida, eso va a llevar al aumento de peso progresivo, ¿sí? No es que es de un día para el otro. Obviamente que esta patología lo principal es la prevención. Hay veces que no se puede prevenir o se nos va de las manos, vamos aumentando de peso y no nos damos cuenta que puede ser generalmente por esto que te digo de, bueno, a través de la comida yo voy calmando ciertas situaciones o de acompañamiento o de alguna angustia o de alguna situación particular que hace que yo coma más, ¿sí? Nadie come por el solo gusto de comer en tanta cantidad, porque el cuerpo no necesita tanta cantidad de calorías como para sobrevivir. Entonces hay otros factores que están haciendo de que yo coma más. Bueno, uno tiene que revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pasando, que yo voy al alimento a buscar ese calmante. Exacto. En estos casos puntuales que nosotros conocimos por los medios de comunicación en Buenos Aires y también uno en Santa Fe, ¿son muy comunes verlos hoy por hoy o no? Son casos extremos, ¿sí? Recordemos, este muchacho de Buenos Aires tenía un peso de 500 kilos. Es algo que es excepcional, o sea que no es habitual. Sí se da, no es que es algo súper extraño, sí se da, pero no se da con tanta frecuencia. Y una chica de Santa Fe con 27 años también llegó a 300 kilos y estaba internada en el hospital Cushen. O sea, son casos puntuales de una obesidad extrema, sí, una obesidad mórbida, que, digamos, para llegar a ese estadio, obviamente se ha pasado un montón de, digamos, de tiempo. Exacto. En esos casos particulares, ¿podría haber sido irreversible su situación? ¿Podrían haber bajado de peso, digamos, la cantidad que el cuerpo mismo necesitaba? ¿O no? ¿Ya era irreversible lo que estaba pasando con ellos? Siempre que se puede bajar de peso, sí. Hay un montón de tratamientos por los cuales, o sea, uno lo que pretende es ayudar, nos dedicamos a esta profesión y siempre tenemos la expectativa de que la persona mejore su calidad de vida. A lo mejor no llega a un peso ideal, pero sí un peso posible. A lo mejor no 500 kilos, pero sí 200, que si bien es un peso súper alto, sí le va a mejorar la calidad de vida a esa persona. Lo que sí hablamos siempre es el entorno familiar que ayuda a que esa persona que está enferma siga enfermándose, ¿sí? Una persona que pesa 200, 300 o 500 kilos, como es en este caso, hay un entorno que colabora a que esa persona siga aumentando de peso. Entonces lo que se busca es trabajar con todo el entorno familiar, que es la persona que le alcanza la comida, que le alcanza la bebida, como para que esa persona, bueno, salga de esa situación. Exacto. Muchas veces, y lo vemos, la familia que trata de contener, bueno, está expuesta también a la reacción, ¿no?, del paciente, de esta persona que está enferma, porque muchas veces también se ponen violentos, no quieren entender, ¿esto pasa así? ¿Qué se hace en estos casos? Porque también seguramente se necesita el apoyo de otras especialidades para poder abordar estos casos extremos. Por supuesto, digamos, el tratamiento es un equipo interdisciplinario, con psicólogo, nutricionista, médico-nutricionista, digamos, una batería de profesionales para ayudar a ese paciente que salga de esa situación. Y ayudar a la familia, porque sí, son casos tan extremos, que por lo general el paciente se vuelve un poquito más agresivo y pide continuamente comida. Pero bueno, también una persona de 300 o 500 kilos, como en el caso de este muchacho, son personas que no se pueden movilizar por sus propios medios. Entonces siempre hay una familia que alcanza ese alimento, que alcanza esa bebida, con tal de que, bueno, se calme esa persona o calme su agresividad. También se ha cuestionado bastante la cuestión de la salud, ¿no? Sanatorios, la salud pública o la salud privada, en relación a poder tratar a estos pacientes. Como que falta un poco de infraestructura y capacidad para poder recibir a estos enfermos. Sí, por eso mismo, porque son casos muy puntuales. Pero obviamente que tanto los efectores públicos como privados, de todas formas al paciente se lo atiende y se le busca, digamos, de dar la mejor circunstancia posible, o sea, el mejor confort posible dentro de las posibilidades de cada institución. Exacto. Ceci, cuando hablamos de la prevención, ¿estamos hablando solo de los hábitos alimenticios? ¿Estamos hablando de otras cuestiones? Porque sabemos que las personas que son obesas traen consigo también un montón de otras patologías, enfermedades. Sí, la prevención es lo fundamental. Y eso comienza cuando, digamos, en la infancia. Con los hábitos que uno le transmite como padre a los niños. Eso es fundamental. Una vez que pasan la infancia, prestar atención a la adolescencia. Si vemos que nuestro hijo está aumentando bastante rápido de peso, o si tiene hábitos alimentarios que no son tan saludables, o es una persona muy sedentaria, entonces, bueno, buscar la forma de prevenir. Sin enloquecer, buscar ayuda de un profesional, y ver a ver qué está pasando. La actividad física es una forma ideal de prevenir el sobrepeso y la obesidad. Por eso, digamos, la importancia que tiene de que un niño y un adolescente tengan actividad física es algo que incentivamos desde la parte profesional, pero desde la parte familiar es algo que tiene que estar siempre. Por más de que los papás no sean tan activos, siempre incentivar a la importancia de un deporte, de ir al parque, de salir en bicicleta. Por suerte vivimos en una ciudad que tenemos la posibilidad de que los chicos vayan en bici a la escuela, de que vayan a deporte, y que, digamos, se facilita mucho. Entonces, bueno, siempre buscar la prevención desde ese punto, desde la actividad física. Y, obviamente, desde el alimentario, también ofrecer alimentos de a poco un poquito más sanos, como frutas, verduras, tratar de no tomar muchas gaseosas con azúcar, o jugos con azúcares, incorporar el agua, desde que son pequeños. Si vemos que pasa el tiempo y se va haciendo más difícil, sí consultar a un profesional, como para que nos oriente, para que nos ayude a ver qué podemos hacer en esta situación. Está cambiando un poco la cabeza, sobre todo de las mamás y de los papás, cuando hablamos de que, en esta concepción, que, bueno, que lo escuchamos decir, si está gordito, está sano, es un bebé o es un niño sano, y vemos que, a lo mejor, tiene indicios de sobrepeso. Sí, anteriormente, nuestras abuelas decían eso, como vos decís, Barbie, de que, bueno, un niño gordito era un niño sano, eso ya se sabe de que no es así, ¿sí? De que cuando hay un aumento excesivo de peso, estamos hablando de una enfermedad, que es la obesidad infantil, no es salud, sinónimo de tanto sobrepeso. Lo que sí, digamos, si bien cambió este concepto, también no nos olvidemos de que la vida cultural, digamos, también se modificó. Las mujeres trabajamos más, tenemos menos tiempo para cocinar, o sea, es como que se va modificando algunas situaciones que hacen que los niños, por ahí, a lo mejor, no coman lo que tienen que comer. O el mismo trajín del día, a veces los niños se encaprichan, a veces no quieren... Entonces, bueno, le damos como para salir del momento algo más rápido, no insistimos con las frutas, las verduras. O sea, se va prestando más atención, se sabe que el niño que tiene mucho sobrepeso, hay que prestar atención, hay que hacer un cambio de alimentación, un cambio de actividad física, y bueno, de a poco ir modificando los hábitos alimentarios de toda la familia, no es solamente del niño. Exacto. Porque no podemos pretender de que la criatura cambie sus hábitos cuando los adultos estamos al lado comiendo alimentos que sabemos que no son tan sanos. Exacto. Y está comprobado también que, bueno, cuando en una familia alguien tiene que comer diferente, o sea, no se hacen diferentes comidas, sino que, o todo el mundo come lo mismo como para también cuidar al otro, ¿no? Es una manera también de prevenir, pero de acompañar. Sí, totalmente. Eso no se recomienda de que la persona coma sola, distinto a todo, sino de que sea un acompañamiento familiar. y sobre todo, te vuelvo a repetir, cuando son niños, o sea, como adultos siempre tenemos que dar el ejemplo en lo bueno de lo que tiene que consumir o de la actividad física, acompañar, ¿sí? Si son muy chiquititos, acompañar al parque, acompañar a andar en bici, acompañar a caminar o a jugar en el patio, siempre acompañando como adulto a ese niño que tiene que hacer un cambio. Como siempre hablamos, como adultos es difícil hacer ese cambio, entonces en los niños, en los adolescentes, obviamente que también es súper difícil y solo, más complicado aún.